Todo lo que yo te haga, antes que tú me lo hiciste, y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú me lo hiciste? ¿Qué te hace? No, 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 no. Esta pierta, esta pierta. Está cambiando media y todo el día. ¡Fuera y provincia! ¡Por ahora yo! ¡Qué frío! ¡Improviso, improviso! ¡Que se ponga un chaleco! ¡Para la cámara! ¡Habértela estudiado! ¡Para que lo sé que me pone! Porque es de Youtube ¡Un aplauso! ¡Tres semanas! ¡Tres semanas! ¡Tres semanas más! ¡Tres semanas más! ¡Como la copena! ¡No, que es el primero! ¡El chino que se ha bajado de la canción! ¡Está mal! ¡Y no lo lee esto! ¡Hemos tenido que coger internet! ¡Eres tu culpa! ¡Eres tu culpa! ¡Díselo, pollo! ¡Díselo! ¡Va a estar tres semanitas sin nada! ¡Tú! ¡Tres semanas haciéndolo! ¡Pollo! ¡Bastantes semanas días! ¡Pírenos también! ¡Recondúce la demanda, pollo! ¡Ven! 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 ¡He visto la cámara! ¡Ha visto la cámara! ¡Ha visto la cámara! ¡ despite! ¡Fasera. ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los ojitos, los ojitos! Mira, no hace carcajes, no hace carcajes. ¿No se da una maleta? No hay que traer una maleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!